¿Qué hablo? Cuando contaban que las llanes pasaban aquí de negro Que pasaban aquí varias fichas ¿Qué asusta arriba? ¿Cómo que no se iba a levantar las llanes? Mañana pasaban aquí y un montón de chuchos No querían pasar así sin bullitas Ay, ay, Padre Eterno ¿Qué es lo que te pasa por aquí? ¿Ten que una libre de carne? ¿Se la pasan tirando? Así lo que me decía de mi mamá Cuando estaba aquí que me molaba el molino Era que no me tirara toda la mano Porque ahí me va a quedar el dedo ¿Te la mordillan? Sí Adiós 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 Pues ella fue la que le dimos la ayuda La de la casa que más Mira, agotó el maíz ¿Quién? Luisa ¿Por la falta que no esté? ¿Y aquí tiene el pago brudo? Ay, madre Madre Padre ¿Y aquí está el pago brudo? ¿Diablo? ¿Diablo? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No Es que ya viendo lo uno, y no dice nada Buenas Buenas ¿Quién está? Buenas Buenas Me va a morder el chucho ¿Me puede lavar el maíz? ¡Moler! ¡Moler! ¡Vamos! 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 ¡Ahí viene el otro! ¡Mira! ¿Qué pasó por este lado? ¡Pediroso! ¡El sábado defiende! ¡Jajaja! 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 Yo sé el dicho que dice ¡Perro que lave o no muerde! ¡No muerde verdad! ¡Hola Pocho! ¡Entrémonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Ves! ¡Ves! ¡Qué chulo! ¡Ves! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Tiempo de no venir aquí! ¡La verdad que ha cambiado un montonazo! ¡Una vez vine! ¡Una vez vine con Miki a hacer más aquí! ¡Y ha cambiado un montón todo esto! ¡A ver! ¡No! ¡A ver! ¡Sirve! ¡Sirve! ¡Yo pregunté! ¡Porque! 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 ¡Venía y le digo! ¡Para el molino vamos! ¡Y el de aquí me dice! ¡Dicen que no sirve! ¡Ah! ¡Me dice! ¡No! ¡No! ¡Pues no tiene filo! ¡Cómo va a moler! ¡No! Imagínate que el camarón le puso un molino a la vieja para que no caminaran! ¡Para que no caminaran! ¡Para que no caminaran y no se tocaran! ¡Y el de aquí me dice! ¡No le pupu y las dedos! ¡Y ahora hasta que nos afilen y le cuidaron a los niños! ¡Ya están agregando! ¡Mejor quítatelo! ¡Yo no! ¡Ni yo! ¡No! 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 ¡Ni yo! ¡Seré yo señor por el amor de Dios! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Vamos a ver! ¡Ves! ¡No! ¡No! ¡El diablo fue! ¡No! ¡No! ¡El toxicoso! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, malo! ¡Quiero ver! Quiero ver tus patas! ¡Yo no! ¡Levantla, levantla! ¡Uy! ¡No pena y yo quise! ¡Vaya! ¡No pena y yo quise! ¡Ese en Santa estudia! ¡Cuidado con la Chucho! Está amarrada o de raptura. ¡Oh, ya estaba! ¡Es brava de aceite! ¡Es así que se llega hasta la casa! ¡Y worship! Oye ¿Por qué tienen perros tan bravos? hombre que todo el tiempo entendido enojados pues fíjate que un poquito sí un poquito pero por eso espero que no lo podemos soltar por los cabros por los cabros es que amarran cabos chicos quien quiere bolix yo $10 hemos venido a comprar quien quiere bolix y le mata nada es que mira tengo más de 8 días desde cuando anda a la silla ahorita no ganas de comer de todo y que ven mira y la letra diablo la y y viejas y le gustan le gustan lo que ves aquí baldo ah desgraciado no baldo anda con este pues jaja ese de aquella no baldo no 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 yo me guarde yo en especial si me gusta más los celitos ajá pero por ejemplo es una excepción no no lo que voy a decir yo es que si el del color de piel para mi justo así de que me guste más la piel blanca ajá pero yo cuando alguien me gusta no importa el color de piel ajá o sea si digamos que si si yo digo más digamos yo veo más yo sé por qué lo dijiste yo creo que si más no me llama la atención así solo porque lo veo así normal es porque así me gustan no es como que haces pidiendo juros no te enamoraste enamorado ajá si me gustan va pero pero si me enamoro de alguien o no me gusta no importa el color de piel yo sé a que le levadito le levadito le levadito le levadito a que dólar quien trajo Cristo para pagar no sé le dijeron que vos yo le lo pedí ahhh piado ni modo piado que pague después de la jenny a ver después le paga la jenny la jenny la va atrás tocó sin mira le iba a ayudar a la chiquita a quitar la mata ajá y le digo quita dedos si no sabes usarlo así me dijo ah pues no mejor me voy no si lléren los dedos cuando lo metes así demasiado esto no es muy peligroso pero no no con las cosas que anda no baby me corriste a la jocelyn y querías a carmaza ve me dijo corta dedos me dijo si no si lo metes aquí obviamente si la corta dedo si lo metes uno así ajá entonces si pero no le metes ni mucho ni pobre no jocelyn fíjate que la chiquita ha sido molinera ha tenido molino ah si si de paja no es cierto mi hermano tenía molino es verdad ha sido molinera ella me llamó de la jenny de tiempo porque ella es nunca feliz ajá pero la jenny con los 3-4 por ejemplo yo nunca había ido a los molinos porque ella tenía bueno a bien ah no salía y bueno iban jocelyn bueno iban a los molinos no mira los molinos como pero el salvador ahí pero en el lugar de ella no vejate que ahí donde yo vivi voy a tener todo lo que está ah vaya a ver es que es molino 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 ajá está durita es que es molino es que hay en el mercado siento que sale mejor comprar tortillas que hacerlas será ok y no mando más de él a de salón claro porque todavía está molinada tu madre venden y todo ¿Cuándo no alcanzas? ¿Cuándo no alcanzas? ¿Cuándo no alcanzas a echar todo el maíz? Por eso le prometí a la leche quitar el dedo No, igual cuando... Mi abuelo los habían dejado bien afilados Cuando lo... La leche quedó siendo fresco ¿Fresco de mango? Pero la leche no se quedó A ver... El diablo siempre es vida y a mí no me va a quedar nada ¡Vengan por aquí! Y todo se derrumbó ¡Gracias Diablo! ¡Gracias por comer uno de estos! ¿Cuándo venías al molido siempre que pedías pito para uno de estos? ¡Que bajabas a los redes! ¡Si! ¡No! 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 ¡A las otras para acá! ¡No! ¿Sabes que me pasaba cuando iba al molino? ¡Ah! ¿Si me iba al molino? Nos cobraban una... O sea... Si te cobraban... Llevabas una guacalada así digamos Ajá Te cobraban una cora Cuando ibas otra vez Vos llevabas la misma cora Porque decías te van a cobrar una cora Y cuando llevabas la misma medida Te cobraban más Y siempre pasaba eso Como que no tenían cabal O sea... Ajá Aquí no directo Aquí era una guacalada así Era 15 centavos Ajá Y entonces... Y a veces me tocaba revisar por el vuelto Porque nunca tenía como... Un tanteo Un tanteo Ajá Así me quedaba así Mmm ¿Qué es tu? ¿Cómo es tu? ¿Cómo es tu? Bueno... ¿Por qué se trataba la uña? ¿Sabes? Es peligroso Es que tú Dejame con el pelo suelto Imagínate... ¿Aquí? Ahí sí Y así Es peligroso ¿A tu cola? No, acercarlo para probar A ver si... ¡Me meto! ¡No! ¡No! ¡Este desgraciado! ¡No! ¿Estás ahí? ¿Este es panciador? ¿Este es panciador? ¿Este es panciador? ¿Este es panciador? No, es panciador ¿Por el pelo? Bueno ¡Vamos a ver chiquilín! ¿Ya va la primera? Bueno... En este punto de todo Vamos a ir por la terraza Cuidado 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 Con los Dalí ¿Con los Dalí? ¿Qué fuerza tienes? ¡Claro! Esta chica tiene fuerza ¿Lo he hecho yo o lo he hecho ustedes? Es por poquito Yo lo quería echar No, no puede Yo lo puedo echar Precio frío Dentro de mí Dentro de mí ¿Ya tuve la primera? ¿Quién era? ¿En serio? ¿Es la tortilla? En la tortilla Miren en la tortilla Por eso no es porque lo muelas, es por eso El descuido siempre se va Bueno, por mi nos vemos más tarde